Es como lo de las becas, cuando estudié, estudié por una beca en la casa del estudiante tabasqueño. Cuando regresé de esa situación de Tabasco, llegué a rentar un departamento, llegamos a rentar un departamento en Copilco 300, esa unidad no se me va a olvidar nunca tampoco. Y luego ya conseguí trabajo en el INCO, Instituto Nacional del Consumidor, también le agradezco mucho a la licencia de Clara Jusimán, que me dio trabajo, fui director de organización en el INCO. Esto de los precios, el quién en los precios, por ejemplo, lo de Sheffield, algo parecido. Y luego, ya estando ahí, conseguí un crédito del Foviste y gracias a eso tuve mi departamento en Copilco. Y lo importante en ese entonces de esos créditos es que las tasas eran muy bajas, que es lo que tienes que procurar. Pero, bueno, ese tiempo que no tuve trabajo, después de salir de Tabasco, me dediqué a hacer mi tesis. Ya había yo escrito algo sobre este tema. Y me asesoró la tesis una maestra extraordinaria que ya falleció, Paulina Fernández, presenté mi examen y ya llené todos los requisitos e hice la tesis con ella. Y la tesis se llama Proceso de Formación del Estado Nacional en México. Y sí es un aporte, considero importante, porque aquí explico cómo Juárez llegó a cabo las reformas para separar el poder del Estado y el poder de la Iglesia, más que nada del clero.